Banga nombró seis signos del Zodíaco que recibirán un millón en 2024. Muchos esperan con ansias el 2024, que ya está cerca y solo quedan unos meses. Según el calendario chino, este año será el año del dragón de madera verde, un animal de fuerza y poder. Sin embargo, el dragón como símbolo del año es considerado uno de los animales más exitosos y también lo será el año. Los astrólogos dicen que el año 2024 promete muchos cambios positivos, eventos agradables y soluciones a todos los problemas. Y también los astrólogos están seguros de que seis signos del Zodíaco pueden considerarse afortunados con seguridad. Así que averigüemos quién tendrá más suerte durante este periodo. Simplemente comienza dándole me gusta y suscribiéndote. Y continuamos. 1. Tauro. En invierno, la esfera financiera en la vida de Tauro puede experimentar una mejora favorable, y esto se ve facilitado por la influencia de los planetas. Definitivamente debes aprovechar esta oportunidad para mejorar tu calidad de vida y aumentar tu capital. A la hora de acelerar tus actividades en materia financiera, nunca pierdas de vista las acciones de tus socios, porque pueden haber estafas y estafas en las que intentarán arrastrarte. 2. Existe la posibilidad de que surjan conflictos con los socios al solicitar préstamos o en cuestiones de inversión, por lo tanto, resuelva todas las cuestiones controvertidas de la forma más pacífica posible y utilizando argumentos tranquilos. 2. No deberías invertir todo tu dinero en un nuevo negocio, incluso si está dirigido por uno de tus amigos. 3. Con el inicio de la primavera, las cuestiones de su éxito financiero caerán en manos del planeta Saturno, y el momento será muy favorable para inversiones e inversiones exitosas. 4. En 2024, Saturno no promete grandes premios de lotería para Tauro, porque es el planeta que regula las actividades prácticas. 5. Sin embargo, es precisamente esta influencia la que permitirá a los representantes de esta constelación del Zodíaco abordar sabiamente la creación de su propio presupuesto y no ser demasiado derrochadores e imprudentes. 6. Será prudente y prudente ahorrar dinero en reserva en lugar de gastarlo en artículos de lujo. 7. En el verano, Tauro podrá mantener la estabilidad financiera y continuar el trabajo iniciado en el período anterior. 7. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Saturno es reemplazado por Neptuno, y puede sucumbir a la tentación de gastar tus ahorros en aquellas cosas que, tal vez, estén, de moda, pero que no conllevan el objetivo de mejorar tu vida, haciendo es más cómodo y de alta calidad. 8. Tauro debe guiarse por la razón en todos los asuntos financieros, no gastar más dinero del que tiene actualmente, y con este enfoque de negocios, un representante de esta constelación del Zodíaco puede incluso tener éxito en las imágenes. 9. En otoño, puede tomarse en serio la inversión en proyectos prometedores, esta es la época del año más favorable para resolver problemas financieros para Tauro. 10. En los negocios, es mejor confiar en sus socios y amigos habituales, prefiriendo decisiones colectivas y conjuntas. A finales de otoño, Tauro puede encontrar inesperadamente una nueva fuente de ingresos, lo que le causará muchas preocupaciones y problemas, pero traerá importantes adiciones a su presupuesto. 2. Cáncer. En invierno, la esfera financiera de cáncer será estable e incluso podrá aumentar su riqueza invirtiendo dinero en valores, comprando cosas bonitas y de alta calidad para el hogar, sin riesgo de perder los ahorros acumulados. 3. Necesitará los dividendos recibidos como resultado de transacciones exitosas en el futuro para organizar sus propios asuntos, así como para resolver problemas financieros. 4. Este período le brindará muchas oportunidades nuevas que definitivamente deberá aprovechar para garantizarse un bienestar material estable y unos ingresos constantes. 5. Ahora cáncer se enfrenta a nuevas combinaciones de inversiones, contratos y acuerdos de asociación, que también le reportarán considerables beneficios económicos. 6. En la primavera, no es necesario que pierda oportunidades de aumentar sus ganancias. 7. A pesar de algunas dificultades en los negocios, cáncer puede asegurarse un presupuesto estable e inquebrantable si se apega a su línea anterior de gestión financiera. 7. La posición favorable de los planetas en 2024 influirá activamente no sólo en el fortalecimiento de la posición del representante de esta constelación del Zodíaco, en su adquisición de coraje y determinación, sino también en su intuición, que también le ayudará a lograr su objetivo. 8. Todas las transacciones financieras de cáncer durante este período serán muy exitosas, a menos, por supuesto, que se desvíe de sus reglas de ser cuidadoso y atento en asuntos relacionados con las finanzas. 9. La configuración de las relaciones astrales seguirá favoreciendo los asuntos económicos de cáncer, manteniéndolo a flote en situaciones comerciales difíciles. 10. Quizás un representante de esta constelación zodiacal necesite ayuda material, y los aspectos favorables de los planetas le ayudarán a encontrarla. 11. Cáncer estará dotado de cierto coraje. Podrá establecer asociaciones de alta calidad que no sólo lo ayudarán a resistir una situación difícil, sino que también le brindarán una base sólida para seguir construyendo negocios. 11. Cáncer actuará con extrema precisión y eficacia, podrá resolver todos los problemas económicos que surjan en un corto período de tiempo. 12. En otoño, Cáncer podrá resolver todos los problemas financieros e incluso saldar las deudas con los acreedores que lo ayudaron durante un período laboral difícil. 13. Un representante de esta constelación del zodíaco puede recibir noticias inesperadas sobre un gran obsequio, herencia o donación de una suma de dinero para el desarrollo de su negocio, lo que fortalecerá significativamente sus bastiones financieros. 14. Un negocio que recientemente fue problemático comienza a generar ingresos nuevamente, lo que también es un buen apoyo material para Cáncer, ya que le permite acumular una cierta cantidad para proyectos futuros. 15. Puede darse el lujo de participar en inversiones, invertir su dinero en un negocio razonable y rentable, de modo que en el futuro tenga todas las cartas de triunfo para respaldar su negocio. 15. Leo. La esfera financiera de Leo a principios de 2024 estará en un estado estable, pero los gastos excesivos o los pasos precipitados de un representante de esta constelación del zodíaco pueden devastar una parte importante del presupuesto. 16. Durante este periodo, no se vaya a los extremos bajo ninguna circunstancia, debe abstenerse de gastar excesivamente, comprar artículos de lujo que no son tan necesarios en la vida, así como de la tacañería excesiva. 17. En todo, incluso en la solución de cuestiones financieras, es necesario aplicar la racionalidad. 18. Hay muchas áreas en las que no se puede ahorrar. Estas son las relaciones con los niños y sus seres queridos, la salud, una nutrición adecuada y Leo debe aprender no solo a ganar dinero bien, sino también a distribuirlo sabiamente, para no privarse a sí mismo y a sus hijos. 19. Seres queridos de las cosas necesarias. En la primavera, el negocio de Leo mejorará notablemente y las finanzas comenzarán a crecer, sumando una cantidad bastante decente. 20. Es imperativo aprovechar la situación favorable e invertir los fondos recibidos en un proyecto prometedor y que valga la pena. 21. No es necesario correr riesgos y realizar diversas transacciones dudosas. En la actualidad todas las transacciones financieras realizadas por Leo serán rentables y rentables. 22. Al mismo tiempo, puede realizar grandes compras para su hogar o invertir en la compra de bienes raíces para su familia. 23. Con la llegada del verano, Leo debe tener cuidado en asuntos económicos. 24. La disposición favorable de los planetas todavía muestra un activo favor al crecimiento de su fortuna, pero el considerable debilitamiento de estas influencias hace que el fraude sea permisible en relación con sus fondos. 25. La precaución y una gestión financiera razonable permitirán a Leo continuar realizando diversas transacciones financieras sin pérdidas, pero cualquier error en uno de los niveles de protección puede provocar pérdidas. 26. En el verano, la fortuna no le pertenece y no debe tentar al destino jugando a la lotería o tratando de hacer un trato especulativo. 27. Estos juegos solo traen pérdidas sin la más mínima oportunidad de ganar. 27. Leo debería aprovechar el otoño para mejorar su situación financiera, lograr un aumento de salario u otro puesto más rentable. 28. La influencia de Júpiter, planeta del éxito y la buena suerte, estabilizará los ingresos, permitirá desarrollar las tácticas más correctas en materia de finanzas y protegerá las transacciones financieras eliminando posibles riesgos. 29. Durante este periodo, el dinero necesita trabajar y es necesario pensar detenidamente en planes de inversión e inversiones rentables que pueden resultar muy rentables. 29. Escorpión. Desde principios de 2024, la esfera financiera de Scorpio se mantendrá estable, pero con una alarmante tendencia a fluctuar en caso de acciones equivocadas. 30. Es necesario moderar el ardor de invertir dinero en una empresa, acciones o cosas, porque cualquier vaivén puede provocar un colapso financiero que será difícil de prevenir. 31. No hay duda de que es mejor posponer todos los problemas financieros graves asociados con la aceptación de obligaciones crediticias a largo plazo para períodos futuros del año y, en la actualidad, debe ser inteligente con su presupuesto y no permitirse gastar más de lo que gana. 32. Debes cuidar tu estabilidad financiera ahora para que puedas comenzar el año con una base financiera sólida. 33. Con el inicio de los primeros días de primavera, la afluencia de dinero al presupuesto de Scorpio aumentará y esto puede hacer que quiera hacer grandes compras, realizar transacciones financieras para aumentar su capital. 34. En general, la primavera es una época propicia para invertir dinero en proyectos e inversiones prometedoras y Scorpio necesita aprovecharla para tener dividendos en el bolsillo muy pronto. 35. Tampoco debemos olvidarnos de ayudar a familiares o amigos necesitados, porque los fondos que se gastarán en caridad en la primavera serán devueltos a Scorpio en un futuro muy próximo, multiplicados muchas veces como agradecimiento por su comprensivo corazón. 36. En verano, la ubicación de los planetas en el horóscopo creará confusión en los asuntos de Scorpio y provocará cierta confusión con los ingresos y gastos. 37. Los socios pueden retrasar inesperadamente pagos y contribuciones al presupuesto y el director de la empresa puede retrasar salarios y bonificaciones. 38. Es muy importante para Scorpio en los meses de verano no perder la presencia de ánimo, dejarse guiar en los negocios por su propia intuición, continuar con su línea estable de actividad y los resultados pronto no tardarán en llegar. 39. A pesar de todos los problemas, es verano cuando puedes hacer un excelente negocio y reponer significativamente tu presupuesto. 40. A finales de año, se abrirán nuevas perspectivas comerciales para Scorpio y podrá aumentar significativamente su capital utilizándolo de manera rentable ya sea en su proyecto en desarrollo o invirtiendo en inversiones u otras empresas. 40. Es mejor que usted tome decisiones en asuntos financieros de forma colectiva, consultando con amigos, colegas y socios confiables, porque es posible que no sea competente en asuntos tan delicados y el asesoramiento necesario y oportuno lo ayudará a dominar este campo de actividad sin dificultad y obtener un beneficio significativo. 50. Acuario. Desde principios de 2024, Acuario tiene buenas posibilidades de obtener ganancias repentinas, pero justo en este momento hay que tener mucho cuidado, porque la fuerte influencia de Neptuno puede confundir repentinamente los cálculos financieros, contribuir a la pérdida de la documentación necesaria y confundir todos los eventos. Acuario puede gestionar las finanzas con éxito si aborda el papeleo con cuidado. Si tiene dudas, debe acudir a un amigo experimentado para obtener consejos prácticos o no tomar ninguna medida cuya exactitud esté en duda. Con la llegada de la primavera, Plutón protegerá al máximo las finanzas de Acuario, pero Acuario todavía necesita pensar más en proteger sus ahorros y no exponerlos a demasiado riesgo. Las sabias inversiones que hizo anteriormente el representante de esta constelación del Zodíaco comenzarán a traer buenos dividendos en este momento, y Acuario necesita pensar en una distribución más racional de los ingresos recibidos. No es necesario que te dejes llevar por gastar dinero, porque es posible que necesites fondos para continuar y desarrollar tu negocio. No debes vaciar tu presupuesto por completo. Esta debe ser una regla constante para que en algún momento no te quedes sin ahorros. En verano, la situación financiera de Acuario será especialmente exitosa. Tendrá la oportunidad de aumentar muchas veces su presupuesto, así como realizar compras muy importantes para su casa o adquirir bienes inmuebles para su familia. La suerte te acompañará en todos los asuntos financieros, incluidas las transacciones con valores y bienes inmuebles. Durante este período de tiempo, incluso puede permitirse el lujo de comprar artículos de lujo o objetos de colección, para utilizarlos como una de las formas exitosas de invertir sus fondos. Con la llegada del otoño, Acuario no sentirá problemas económicos. Esto no significa que en ese momento tal vez sea fabulosamente rico, pero este representante del círculo del Zodíaco ya no experimentará preocupaciones como antes sobre cómo aumentar sus ganancias y dónde conseguir dinero para ganarse la vida. Se le garantiza un ingreso estable, además, incluso puede recibir una agradable sorpresa inesperada en forma de una gran bonificación, un aumento de salario o una victoria accidental. Debe tener cuidado con gastar dinero sin pensar, porque un accidente tan agradable sigue siendo un momento único y cualquier cosa puede suceder en el futuro. Para no quedarse sin fondos, es necesaria una gestión financiera razonable, y Acuario aún debe aprender esto. 6. Aries. A principios de 2024, Júpiter brindará a Aries un importante apoyo financiero y sus finanzas sólo aumentarán en volumen. Cada representante de esta constelación del Zodíaco tendrá éxito y suerte en transacciones y transacciones financieras, y las transacciones inmobiliarias serán especialmente productivas y exitosas. La estación fría será muy calurosa y estresante para Aries si su objetivo es tener éxito en los negocios a toda costa y obtener importantes beneficios económicos. En primavera hay que tener cuidado a la hora de resolver problemas financieros. Durante este periodo, en la ola de euforia del éxito profesional, Aries puede verse tentado a correr riesgos financieros. No hay necesidad de involucrarse en asuntos dudosos y estafas. A pesar de las promesas color de rosa, en la primavera se puede perder el doble, porque Aries no tiene la fuerte protección de la Unión Planetaria en términos de finanzas. Sólo el éxito planificado puede ser una salida en cada situación, por eso, en todos los asuntos y ofertas tentadoras, no hay que abandonar el suelo, sino buscar la beta racional. En el verano, Aries resultará ser el favorito del destino y ganará fácilmente en cualquier disputa y asunto financiero. Algunos representantes de esta constelación del Zodíaco llevarán su negocio a un nivel nuevo y cualitativamente nuevo en el camino hacia el éxito, recibirán ofertas tentadoras en el campo profesional y pueden cambiar su lugar de trabajo por uno más atractivo y mejor remunerado. Otros serán los favoritos en el éxito financiero y con un ligero aleteo del ala de la fortuna recibirán beneficios tangibles en los negocios, bonificaciones y aumentos salariales. Los terceros representantes del signo zodiacal de Aries derrotarán a sus competidores en los litigios, ganarán el proceso y la disputa de propiedad. Los meses de otoño del año llegarán a Aries con sus regalos, será el momento de resumir los resultados del año y sacar conclusiones sobre los aciertos y errores de tus actividades. En otoño, no es necesario que ralentices tu actividad, porque Júpiter, el planeta de la suerte y el éxito, te ayudará a realizar inversiones rentables, invertir tus fondos en un negocio específico o solicitar préstamos en condiciones favorables. A pesar del éxito de las empresas financieras, a la hora de resolver problemas graves, la prudencia no le hará daño. El optimismo y la elaboración de planes para el futuro deben confirmarse mediante cálculos fríos. En este periodo de tiempo no es necesario ser demasiado frívolo y despilfarrador.